¡Hola! ¿Cómo estamos? En esas vísperas de Navidad Con este fondo maravilloso que ahora me pusieron aquí en el programa Está bonito, ¿verdad? No, 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 lo único que nos queda de felicidad Porque ya aprobaron la ley energética Ya subieron el metro Ya subieron los refrescos, el gas, el agua, la luz ¿Dónde están esas promesas de campaña que no iban a subir absolutamente nada? ¿Hasta dónde más aguantaremos todos los mexicanos? Pero todos ese tipo de injusticias Yo no digo que esté mal a aumentar los costos Digo cada quien Pero eso que no aumenten el salario mínimo Que poca M Pero M con mayúsculas Porque realmente que va a hacer toda la gente trabajadora Que gana el salario mínimo Y lo peor de todo Es que vas a los simpáticos modulitos Que te van a dar una ayuda económica para el boleto del metro ¿Y cuáles modulitos? No existe ninguno No, 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 no Pura toma de pelo a lo estúpido Y este simpático mancera Sin menospreciar al simpático preciso ¿Dónde hizo su simpática consulta ciudadana? Porque de verdad no creo que nadie Haya dicho que sí al aumento del metro Puro lavado de dinero Y pura tomada de pelo Tanto dinero que llegar al metro diariamente Y no es posible que ni siquiera inviertan un poquitito En arreglar las estaciones Y ahora con este aumento Un fideicomiso Así como se robaron los doscientos y tantos millones En la educación para las becas de la gente Todos se roban en este país No, 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 no Qué barbaridad Qué Navidad Santa Claus, Santa Claus Por favor Por favor Dale coherencia a estos políticos rateritos Ya me voy Qué fuerte está Tú, 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 tú Oop